Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y vengo aquí a contaros las partidas con las que me he clasificado haciéndome un 5-0 en la segunda fase del grupo A de la copa ilimitado Y sí, lo he hecho como el mismo mazo que visteis antes, este mazo no para de mejorar, no le he cambiado en nada en absoluto, pero en nada Y sin embargo, responde que flipas, ya os lo expliqué en el anterior vídeo como funciona, pero más que nada, se ha comprobado ahora en la segunda fase Cuáles son los dos pilares principales de este mazo Primero, esto no lo considero un pilar porque lo considero algo básico de ahora mismo, todo lo que lleva amuletos de contragresiva en clerical Tenemos a la Európolis, la Európolis es algo esencial y llevo dos copias Ahora la gente ha empezado a llevar tres copias, porque se le destruían el único que tenían, etc, etc Y se está viendo mucho clerical, pero también se está viendo muchas cosas que le hacen frente a clerical Y los antiguos reyes de ilimitado, que serían por ejemplo, mis reyes de negro amante, sigue estando por ahí Daria Y tenemos también algún que otro forestal por ahí perdido Que también siguen funcionando En ilimitado, casi todas las clases tienen una potencial de victoria, por no decir todas ¿Qué pasa con este mazo? Pues que lo que más victoria me ha dado y lo que más control de mesa me ha permitido es esta carta bronce de aquí Antiguo santuario, esta carta es una aberración Cuando entra te deja un varo, que es un perrito muy bonito, un 5-4, que no puede ser elegido para habilidades, hechizos, ni nada por el estilo Con guardia Que cuando lo evolucionas es un 7-6 Esto es una aberración, casi nadie se lo puede quitar encima hoy en día, tal y como se han configurado los mazos Para matarlo tienes que tirar un área o pegarle con alguien que tenga golpe letal Eso es muy complicado encontrártelo hoy en día Y ten en cuenta que el amuleto este no solo te deja uno, sino que cuando se rompe Tenemos aeropolis, por lo tanto se va a romper más rápido de lo habitual Te deja otro Esto es una verdadera locura Hasta turno 5 vas controlando la mesa con tus exiliares, exiliar en área Y después en turno 5 haces ¡pum! Antiguo santuario Y sabes que en este turno ya tienes un varo Y dentro de un turno o dos, dependiendo de las europolis que hayas jugado Vas a tener otro más Pero es que tienes 3 copias de esto en todo el mazo Que no te es suficiente con estas guardias, pues después tienes el eachar Que en este mazo es complicado llegar al mínimo de 9 sombras en el cementerio Porque juegas muy pocas cosas por turno Y no entran automáticamente al cementerio Tú las juegas y tienen que romperse el amuleto, etc, etc Es bastante complicado llegar a llenarlo si la partida no es muy fluida Pero es una carta que una vez adquieres esto Te va a poner dos guardias en mesa Y son dos cosas que tienen que elegir el rival para poder eliminarlas Porque actualmente la mayoría del daño se hace a través de la mesa No con daño directo, no como un mazo de manaria y cosas por el estilo Entonces eachar es una muy buena opción para enfrentarse a ese tipo de mazos Y obviamente el otro pilar del mazo es la estatua del serafín La cual, aunque te toque en la mano inicial, te la vas a tener que quedar Porque es una carta que es la que es un win condition asegurado Tú piensas, los win condition como Daria son llenado de mesa Pegar a la cara con asaltos, muy bestia Tenemos también mazos de vampírico que se van haciendo daño a sí mismos Y después pegan a la cara Ya, pero es que tú le vas a andar exigliando a los flauros Por lo tanto no se va a curar y no va a poder llegar al ritmo que llega Etcétera, etcétera, tienes guardianes para impedir todo eso En cambio esto es, lo dejo caer en la mesa Y como no estés jugando contra un imperial Que son los únicos que actualmente llevan en la build básica El combatiente que es Walsh Que te exilia una estatua del serafín Todo lo demás va a ser victoria para ti Porque pasados los turnos se va a reventar y vas a ganar la partida Y si tienes una europolis directamente es un turno más rápida ¿Qué va a pasar con esto? Pues que a lo largo de la partida vas a tener la mano bastante llena Y vas a intentar siempre quedarte con estas cartas en la mano El dogma sagrado Y, bueno, la europa leno Y la oración sagrada La oración sanadora Y además la oración sanadora es muy buena porque esa curación que te mete de 3 Jorba muchísimo los planes a los mazos que son agro de hacer daño Ya sea vampírico, ya sea runico, etcétera, etcétera Esta curación te aleja mucho de su punto de victoria Y además si tienes algún amuleto en mesa lo revientas Que eso es muy importante Estaba pensando meter la lluvia de estrellas Que también quita contadores a los amuletos Y hace daño en área Pero el daño ese no me convencía Así que me he quedado con la oración sanadora y ya está Porque todo lo demás hace falta Tienes aquí, en esto tienes robo Que tu opción principal es el robo Con las enseñanzas estas Pero también si tienes un hueco para poder pegar a la cara Y tienes la mano muy llena Puedes centrarte en buscarte el halcón Y esto es una fuente de victoria también ¿Cómo más halcones tenemos? Pues tenemos el halcón que genera las llamas de las bestias Porque tenemos aquí el león Que va a ser una de las fuentes Va a ser el que más recibe evoluciones junto con el barog Principalmente porque el barog cuando entra Ya entra y cumple su función Que es ser un guardián Y si te ponen delante a alguien que tenga golpe letal Estampa el tigre contra él, no el barog El barog tiene que permanecer en la mesa Que se coman otros los golpes letales Entonces el tigre es una opción muy buena Para comerse un golpe letal Y si no es un golpe letal Si es por ejemplo el típico Ayela Que al evolucionar se convierte en 4-4 Ya la monjita de Clerical Que también se convierte en un 4-4 Pues evolucionando el tigre Se queda un 6-2 después del combate Y es algo que no pueden ignorar Y tienen que matar o destinar algún recurso a él Y teniendo en cuenta que tienes al barog delante Pues lo va a ser un poco complicado ¿Por qué digo que tienes al barog delante? Pues porque el amuleto este Fijaros en la cuenta regresiva que tiene Cuenta regresiva de 3 Pero con la Europa y se pasa a 2 Esto hace de que si lo calculas bien Puedes llegar a jugar esto en turno 4 Porque no lo vas a jugar en turno 3 En turno 3 es más que nada para controlar la mesa Con todo lo que no has podido hacer en turno 1 y turno 2 Turno 1 es pensar que es de robo Turno 2 es control de mesa Pero prioritariamente siempre vais a dedicar El turno 2 para la Európolis Para que se invoque desde el mazo Si tenéis una en la mano no la uséis Usad la que os viene desde el mazo Y siempre que tengáis una Európolis en la mano inicial Tiradla A no ser que veáis que es un mazo En el cual pueda tener exiliares para los amuletos O vaya dentro de su mazo Algo que pueda romper amuletos Entonces quedarosla en la mano Para poder reservarla Pero siempre que se invoque en turno 2 La que está en el mazo Después en el turno 3 Controlaréis la mesa Ya sea jugando una maga sagrada Para baitear opciones del rival O tiraríais ya a empezar Un ritual prohibido Si tiene cosas que pueden ser exiladas por él Podríais también con las escrituras ennegrecidas O una espada de serafín En caso de que estéis enfrentando a un mirror Después ya en el turno 4 Ya os entraríais en el tema de Dejar cosas que os pongan Mecanismos de victoria más adelante Como por ejemplo En la adoración de la locura Te permite robar Y como tienes la Európolis Ya al siguiente turno Si o si El bicho que queda en la mesa del rival Se va a morir O tiráis unas llamadas de las bestias Y que se vaya cargando Y todo esto es así Muy fluido en ese sentido Simplemente es Saber priorizar de que En turno 2 siempre la Európolis La que está en el mazo En turno 3 Puedes dedicarlo a exiliar cosas O no hacer nada Si no tenéis nada que hacer Entonces tirar la llamada de las bestias Pero es un turno de mucho pensarse El turno 3 en este mazo Después a partir de ahí Ya tienes que El siguiente momento de pensar Es con el antiguo santuario Cuando evolucionas Y cuando dejas de evolucionar Los Barok Los Barok también son una fuente Muy buena de evolución Puesto que no pueden ser destruidos Por un hechizo directo Hacia ellos Tienen que morir Por algo Que sea un área O un bicho Que es estante contra ellos Con el culo que tienen Los Barok Que como veis Tienen culo de 6 Al estar evolucionados No es nada fácil Que eso los eliminen De encima Así que Es una carta bastante buena De ser evolucionada En ese sentido Es como el leoncito Con el tigre Ya después Pensad que si tenéis Los Barok en la mesa Y los Barok Van a ser suficientemente Importantes para vuestra victoria O el mazo del rival Es un mazo Que se recupera bastante La mesa Con opciones de asalto Entonces no tiraréis el decreto En los demás casos Que no os dé pena Matar a los pájaros A los leones O a los Barok Porque el limpiado de mesa Este es muy bestia Y si ya habéis jugado El santuario Y aún está el amuleto en mesa Tirar el decreto No os importa demasiado Porque después vendrá otro Barok Que sustituya al que habéis eliminado Todo eso Hay que pensárselo mucho Entonces A partir del turno 6 Hay que pensar mucho Cuando jugar el decreto Y en turno 13 Hay que pensar mucho Qué tipo de cartas Vas a jugar Pensando muy bien En el futuro del mazo del rival Más que en el tuyo Y obviamente Turno 8 Solo si tenéis opciones De aguantar el turno 9 Tirar el asalto del serafín Si no Dedicarlo a otras cosas Como un eachar O llenar la mesa Con otras cosas Maga sagrada Etcétera Etcétera O en consecuencia En consecuencia Si estás jugando Contra el negromante El cadáver Merodeador Que lo maten ellos Y le toca la mala suerte De que muera La maga sagrada Van a intentar Siempre muchos recursos Destinarlos a ello Entonces vosotros Tenéis que aprovechar Que vayan todos A ella Y no al Barok El Barok es mucho más importante Que la maga sagrada Porque la maga sagrada Aunque la carguéis mucho Va a pegar mucho menos Que un Barok Que pueda pegar a la cara Y ahora Ya sin más dilación Vamos con las partidas Bueno Primera de nada Uy Este es el código La primera de las partidas Ha sido contra Un mazo de Runico Y Runico Está muy fuerte En el invitado Siempre al estado Pero en esta ocasión Yo diría que está Un pelín más fuerte De lo habitual ¿Cómo nos vamos a enfrentar A esto? Pues fijaros la mano Que tengo Es una mano muy buena Pero estamos enfrentándonos A Runico Tenemos que tener opciones Y esto es una mano Muy decente en ese sentido Puesto que Vamos primeros Eso es lo más importante En este mazo Si vas primero Ya tienes un paso ganado Ya que tú vas ganantes A estampar el seracín Después de ello Tienes en turno 2 La Európolis La cual va a entrar Sí o sí Y tienes ya El llamado de las bestias O tienes la escritura negrecida Para poder acompañar El que vaya al segundo Pues es un problema para ti En el sentido de que Estás enfrentándote A un Runico Que seguramente Vaya a jugar el buen turno 4 Para que tenga esa suerte Entonces turno 3 Juegas a algo Que es baiteo Ahora mismo no lo puede matar Pero sí que puede empezar A destinar algún área Si es que la tiene A matarla a ella Y con que juegue Cualquier amuleto Ya ella va a estar lejos De morir solo con el área Del estallido solar Ahora mismo Ya es un problema En su mente Y tienes que aprovecharte De ello Me va a destinar Todo lo que tiene Ahora mismo Para pegarle a la cara Devolverlo a la Európolis No me preocupa demasiado Sinceramente Porque la llamada de las bestias Ya entró en la mesa Entonces ahora Turno 5 Varok Importantísimo el Varok Lo primero de nada El Varok no puede morir Recordarlo Solo puede morir Ahora mismo Si evoluciona al búho Y ya gasta al búho En estamparlo ahí Y el siguiente turno Él sabe que yo tengo Una ventaja Porque se va a reventar Ese llama de las bestias Juega un mago de la espada Y lo juega más que nada Porque está ahí Todo el tiempo Combando cosas Me devuelve La llama de las bestias Pero Esa es otra carga Más para Para la amiga ¿Qué pasa? Fijaros todo lo que ha desplegado Voy a pausar Fijaros todo el gasto Que ha hecho A lo largo de toda la partida Con esta jugada Ha gastado 3 bichos Que tienen asalto Y yo solo tengo Un bicho en la mesa Ahora mismo Que tiene 3 de ataque Entonces ¿Qué es lo más conveniente? Sería Bajar otra vez En la Aurópolis Y empezar a hacer Mis movidas O Podría Estampar ella Al 3-5 Bajar en la vida suficiente Como para El Aurópolis Y después Esto de aquí Para exiliarlos a todos O también puedo tirar El Temis Yo en este caso Fijaros En cuál fue mi decisión Pego a la cara Aprovecho el daño Y exilo todo Bueno Lo destruyo ¿Por qué? Porque Vi conveniente El tema de dedicarlo a esto Y ahora me tiro una Daria Aquí se vio que Fue un pequeño error Por mi parte Por esos 3 puntos de daño Pues he perdido Una pequeña opción De victoria En ese sentido Pero no pasa nada Varo Lo juego Tengo todas las evoluciones Aún Me puedo permitir Revolucionarle a él Porque Va a quedar él Con un punto de vida Sí Pero ese punto de vida No lo puede matar Con hechicitos Tiene que designar a un bicho Y estamparlo contra alguien Que sí o sí va a matar A otro Le devuelve otra vez La Aurópolis Concentrase en total Sigue Haciendo sus movidas Y ahora No me lo puede matar Para mi que esto Demuestra que se confundió Porque no se fijó De que no podía ser objetivo De los hechizos Y se guardó esas flechas Para el final del turno Ya Habiendo robado Y todo lo demás Para poder robar cosas Y que los hechizos Metieran carga mágica ¿Qué pasa? Que el Barok No puede ser objetivo De las flechas Entonces Destinó los hechizos A mi cara Pensando de que Una de las flechas Podía ir a él Y cometió un grave error En ese sentido Creo que es un error Más que una Estrategia diferente Del jugador rival Ahora A Európolis Y tengo que empezar A buscar a mi serafín Porque como veis La partida No está nada de cara Para mí Aún así Tengo otro Barok Que va a salir ahora Así que En cuestiones defensivas Tengo mucha ventaja Le pego a la cara E evoluciono El otro Barok Muy importante Tener a los Barok Lo más grandes posibles Los puntos de evolución En este mazo Os importan básicamente Para este tipo de cosas Para poder Tener a los bichos Muy gordos Aquí me he jugado Un búho Y Empieza todo el tiempo A buscar cosas Acaba de buscarse una mano Acaba de jugar una mano Del destino Por coste 3 O sea Es una aberración Y me mata el Barok Más potente Y ahora El otro Barok Pero todo este esfuerzo Que ha hecho Que le quedan 8 cartas En todo el mazo Fijaros 8 cartas en el mazo Todo eso ¿Para qué? Para Limpiarme la mesa Y ya está Y tengo 7 vidas Pero es que ya está 10 vidas Y solo tiene una carta En la mano Esto es el poder Que tiene este mazo De control Gracias a los malditos Barok Porque ahora fijaros Tiene un 5 o 6 ahí Vale A mí que me preocupa Tengo una espalda serafín Tengo un temis Puedes aguantarle Todo lo que quieras Y otro ojo Pues muy bien Espalda serafín Al más gordo Porque ese que queda ahí No puede matarte al Barok Y Sigues jugando a tu rollo Ahora mismo Él va al top deck Que encima Le toca una perspicacia Por lo que Tiene una suerte Que flipas Pero fijaros Esa bala mágica Tampoco la puede destinar A matar al Barok Ahora Lo ha evolucionado Le queda ahí A uno de culo Sé que tiene una bala mágica En la mano Y ya está Se le muere Y eso me ha doliado muchísimo En la partida Que lo sepáis Que se te queme Un serafín en la mano Duele una burrada Pero bueno No pasa nada Aquí Llenado de mesa Otro Barok Tengo varios Barok Presentes Ese está en la mesa Él no puede evolucionar Nada más Yo le puedo pegar a la cara Todo lo que quiera Le voy a exhalar al bicho este Para que no tenga más opciones En caso de que le toque Una espada de estas mágicas Y la quimera La quimera no puede pegarle al Barok La pasiva de la quimera Que hace 4 de daño a un bicho No se activa con el Barok Eso es una verdadera aberración Y ya está GG Se acaba la partida Fijaros el control Que tiene este mazo Contra una Daria Que casi se dequea del mazo Vale Que se habrá quemado alguna Daria Que otra Ahí a lo largo del proceso Pero Ha sido muy estresante Para tu rival Y tienes que jugar Con ese estrés Que tienen los rivales Intentando desviarle La atención O proponiéndole Más Fuentes de estrés Con las cuales No pueda jugar un juego Más coherente O más Comedido Y sobre todo El tema de que los Barok No puedan ser objetivos de hechizos Te da toda la vida Ahora vamos contra Negromante Negromante es una clase Que lo pasa bastante mal Contra Contra el mazo este Que tenemos aquí desarrollado Aunque es una Una clase muy Porque muy potente En todos los sentidos En ilimitado Así que Hay que tener mucho cuidado con ella Y jugar mucho en torno A los exilios Fijaros que tengo un serafín de mano Vale que ha sido al robar ahora Pero he tenido muchísima suerte Ya que Con este tipo de mazos Tú no Es muy difícil que le ganes En presencia en mesa Ya que es su fuente de poder Yo ahora mismo Tengo que esperarme Hasta el turno que toca Que es la Európolis Y ahora Ya podré empezar a exiliar cosas Lo que necesito ahora Es que llene la mesa Si o si De bichos Fijaros Acaba de matar a un bicho Tiene un bicho en la mesa Pero no voy a gastar Pero no voy a gastar recursos En poder matarlo Casi me ahogo Eh ¿Por qué? Porque son fuentes De un punto de daño Uno tras otro Que no me importan En cambio Ahora sí Ahora le voy a hacer muchísimo daño Fijaros Exiliarle tres bichos Al negromante Uno de ellos siendo el perro Es una aberración Porque le dejas Sin las opciones De tener muchísimas sombras Acumuladas gratis Y No voy a pegar a la cara Tres de daño O no me sale rentable Y me juega Al heraldo De negromante Esto Yo no sé Por qué lo llevaría la gente Pero me parece Que no es una muy buena opción Y lo funciona Simplemente por el hecho De robar Esto es un dolor brutal Aquí Yo podía haber hecho dos cosas Mira Voy a pausar un momento Podía o haber jugado el barok Y hacer que creciera El bicho este O podía Haberlo estampado ahí Y exiliarlo Así no robaba Mi opción Fue El tema de jugar al barok Para tener presencia De varo más adelante Y al fin y al cabo Esto lo voy a matar Entonces Yo creo que esta fue La opción más apropiada Aunque podéis hacer las dos Y las dos serían igual De válidas en ese sentido Esto ya depende De cada uno Recuerda Las evoluciones Que no os pesen Estáis jugando Con varos Los varos Tienen que permanecer Potentes Y Le dejo que le quede esa viva Para que las tantes Si quiere contra el varo No me preocupa Pero esto ya Es una cosa diferente Una Cerberus Es muy molesta Ahora el tema es Evolución a Cerberus Y estampa ahí Pero fijaros Tiene muchas cartas Ahora mismo en la mesa Que tienen La pasiva de Cerberus Pero esta es la más dolorosa Para ti Porque te pega Daño directo a la cara Tú no tienes fuentes De curación Más allá de la carta De bajarle contra De los serafín Entonces Esa carta Tiene Tiene muchísima prioridad De conservártela Y estos dañitos Pequeños Te pueden hacer Mucho daño A lo largo de la partida Aparte de que Tiene dos de ataque Entonces es la La principal fuente De exilio En este tipo de mazos Lo auxiliamos Sin pegas Matamos al otro Para que se coma El puntito de daño Y ahora Con esto Ya le vamos a controlar Bastante mal la partida Aquí el dog más sagrado Lo uso más que nada Para poder matar ahí Porque el serafín Veo que Se acerca a su turno 7 Y no puedo permitir De que tenga esas opciones Eso es Muy peligroso Ahora mismo Que tenga presencia en mesa Y acercándose al turno 7 Que es el turno De la Gremory Que jugó antes O De los E-Achar Y si jugo una Gremory Al principio Es porque probablemente Tenga un E-Achar ya en la mano Tengo un varo No pasa nada Empecemos a robar cosas Porque ahora Necesito las cartas Como las que perdí antes Y fijaros Tengo un Temis ahí Muy bonito Vamos a seguir robando Siempre intentar robar A no ser que tengáis opciones De ganar la partida En fin Evolución al varo Y vamos a matarle A la más cocha de todas Porque es la problemática Al fin y al cabo Turno 7 Cebek Pero no tiene evoluciones Así que en ese sentido Nosotros no perdemos nada Vamos a tirar Unas totales a la fin Le matamos Al 4-4 Con guardia En lugar de no hacer nada Se lo matamos Aunque pierda el mío No pasa nada Él no tiene opciones Ahora mismo Ni con un E-Achar De poder hacer Todo lo que quiere hacer Y yo Si llena la mesa Tengo a los Temis Ahí preparados Para poder ganar En la partida Aparte Fijaros Tiene 13 sombras Aunque limpiar A todo lo que tiene en la mesa No podría jugar Al Tirano Que el Tirano Es una carta muy importante De este formato Así que Tenerla también muy presente Fijaros Tengo la mesa llena Pero que no os preocupe Tiramos un Dogma Sagrado Y he tenido la gran suerte De que Si no me hubiera tocado Esta carta Que es la que me hace Ganar la partida Fijaros Por la Europolite Ya pierde un contador Por el inicio de turno Otro Por el Dogma Otro Y ya está preparada Para ganar la victoria Si no hubiera Todo dequeado esto Simplemente con tirar el decreto Ya está Yo hubiera ganado la partida Igualmente Porque no tiene opciones De tener asalto Suficiente en el turno 9 Para pegarme a la cara Sin evoluciones Y que me quite 10 puntos de vida Entonces Esta partida ya estaba ganada Aunque no hubiera Todo dequeado De la oración sanadora Eso hay que tenerlo muy presente Sobre todo cuando juguéis Con este tipo de mazos Que son mazos Muchos de control Aunque no me dejó ganar Porque Él no sabe Que yo tengo el combo ya preparado Pero ya sabía Que iba a perder Porque Yo le puedo limpiar la mesa Le podía hacer mil movidas Y él no podía responderme a ello Esta fue la partida Más complicada para mí ¿Por qué? Porque ya os dije Este mazo lo pasa muy mal Contra dos mazos Entre Imperial por Valtz Y Contra Dimensional Porque Dimensional Es un mazo Que tiene a Lisena Todo lo que está En torno a Lisena Es cartas Que no pueden sufrir Todo el control Que tiene nuestro mazo Lisena mismo Tiene que morir Por combate Los amuletos No los quitas de encima Y hace mucho daño Que tú no puedes parar No voy a meter una Brodea En este mazo Solo por eso Porque además Lo van a meter Antes de que yo pueda jugar A una Brodea Entonces ya Esta partida La encaro ya con problemas Ahora Turno 2 No puedo hacer nada Y tengo que intentar confiar En que sea yo Más veloz que él Tengo la opción Gracias a que voy primero Pero Cada punto de daño Es un problema Ahora mismo Tiramos esto Y Ahora mismo Las bestias Necesito las bestias ¿Por qué? Porque tengo que tener Presencia en mesa Para que en el cierto turno En el turno 4 Me pueda jugar una Lisena En el turno de evolución Que ya sabéis Que los rivales Siempre tienen la carta De Lisena En el turno 4 Cuando van segundos Así que Jugar en turno a ello Le exilo toda la mesa Porque los daños Son importantes De quitártelos encima Y ahí está La Lisena En turno 4 Cuando va segundo Como no Evolución Y le queda un 3-6 Movimiento a la mesa Este 3-6 Ahora mismo No podemos exiliarlo Lo que tenemos que hacer Es matarlo Y tenemos evoluciones De sobra Como ya os dije Tiramos el Barok El Barok va a quedar en la mesa Y ella tiene golpe de tal No gastéis al Barok Tirarle el tigre en la boca Y dos daños gratis a la cara Aparte El Barok no puede ser exiliado Por la sustitución Así que Es una cosa a vuestro favor Sale de marionetas Le proporciono otra marioneta más Todo esto son cargas Para el amuleto ese Y eso es un problemón Y C de turno Fijaros todo el daño Que se puede comer ahora En este turno Gracias a eso Evolución al Barok Aunque ya está un poco tocado No pasa nada Lo que queremos es daño bruto Poder tener presencia en la mesa Y ya preparo el siguiente Llama de las bestias Porque sé Que lo que tengo en la mesa Va a morir Sí o sí Una marioneta Y Silva Ahora encima tiene una Silva Y la puedo jugar Pero fijaros Ya está a 9 puntos de vida Y eso es bastante preocupante Para nuestro rival Ahora mismo Lo que más daño me podría hacer Es que me jugara otra alisiona Y la evolucionara Porque esa alisiona No me la podría quitar fácilmente Otra de la locura Para tener yo El control sobre ello Y Le pego Un dogma A esto Para tener presencia en la mesa Necesito tener Muchas cosas en la mesa Para poder intentar Ganar esta partida Va a ser muy complicado Ahora hace esto Que es una evolución Bastante bien pensada Para controlar la mesa El tema es Tengo una Una llama a la locura Por tanto ese tío Se va a morir Sí o sí ¿Qué pasa? Que todo este gasto Que ha hecho él No va a ser compensado Porque haya jugado el amuleto Entonces yo puedo seguir jugando En torno a esto Y fijaros Turno 8 Y no tengo aún El amuleto que toca Ahora sí que yo estaba Bastante preocupado Pero sigue gastando turnos En controlar la mesa Porque tiene muy poca vida No puede despreocuparse ahora Toda la agresividad Que hemos tenido Durante toda la partida Se traduce en que ahora mismo Tiene que controlar la mesa Así o sí Y tengo un Heachar Ahora mismo en la mesa Que no puede eliminar él Al ser Que fue Como no Una Lissena En el turno que debe Esa Lissena Como combatiente En sí mismo No me preocupa mucho Porque Tiene 3 de ataque Y tengo 16 puntos de vida Pero Es que ahora mismo Estamos en problemas Primero la Európolis La voy a tirar Porque tengo demasiadas cartas En la mano Y no quiero que se me queme Un serafín Y al robar ¡Tachán! Serafín El próximo turno Voy a poder tener El serafín Y eso es muy importante Le exilio Porque Tengo demasiadas cartas En la mano Y no quiero que se me pierdan Ahora mismo Muchas cosas Tengo un dogma Y tengo también La oración Solo tengo que aguantar un turno Y fijaros Ha cometido un grave error Ha jugado eso Por tener presencia en mesa En lugar de jugar El otro amuleto El otro amuleto Ya le hubiera dado Prácticamente la victoria Porque hubiera sido 10 de daño Del amuleto Y Ya estaría muy dañado yo Serafín Y ahora mismo Lo único que puedo hacer Es Intentar ganar Tiro una jinderice Y la jinderice esta La verdad no me la esperaba Es muchísimo daño Y gracias a esta silva Pues me ha dejado Contra las cuerdas Claro Es todo el maldito daño Que me está haciendo Estoy a dos puntos de vida Pero aún así Ya he ganado Porque tengo el dogma Y tengo la oración Esta ha sido una partida Muy intensa Esto se ha dicho Este tipo de partidas Son muy complicadas De llevar Y tenéis que jugar Con mucha tranquilidad Ya os digo Que esto no fue nada Sencillo para mi Ganarle esta partida Y Jugó Algunas veces Yo he conseguido Que jugó un poco raro Sobre todo por el tema De que Permitió la agresividad Esa que Él llegara a la cara Y le pusiera tanto Contra las cuerdas Que no pudiera jugar Los amuletos Al turno que le iban llegando Para poder jugarse Pero aún así Ha sido una partida Bastante igualada Ahora vamos con Una partida Contra el dracónico Que esto la verdad Fue Muy Muy Creo yo Que un poquito humillante Por Por mi parte Hacia él Nuestro rival La verdad Lo pasó bastante mal Contra mi Vamos primeros Cosa que ya sabéis Que es De lo mejorcito Que nos puede pasar En este mazo Y aunque tengo Una mano bastante mala Tengo que quitarme Ya bastantes cosas Estamos contra el dracónico Tenemos que intentar Tener velocidad Cosa que no vamos a tener Viendo la mano Que tenemos ahora mismo Y que sabemos que Vamos a empezar a jugar A partir de turno 3 Turno 4 Yo siempre saludo A las partidas Siempre que me acuerdo Así que Que esos emotes No os parezca Que estoy haciendo M Ni nada por el estilo Juego un aerópolis El mazo del dracónico No suele tener nada Para romper las aerópolis Entonces yo juego tranquilo En el tema ese Llamada de las bestias Para tener un poquito De presencia en mesa Porque sobre todo Ahora en turno 4 Puede jugarme una hiela Lo raro es que No me estoy jugando nada En turno 3 Porque no ha rampeado Ni nada por el estilo Y jugar una invocadora Ahora en este turno Me indica que no tenía Absolutamente nada Hasta este momento A hiela Para poder rampear Y tiene una mesa Con una presencia Bastante grande Pero ahora es mi turno Vamos a hacer cositas Primero de todo Tiramos el varo Para tenerlo ya en la mesa Y el tigre Aquí me estoy pensando bastante Porque si os fijáis A hiela Es un bicho De coste 2 Podría haberle tirado La espada del serafín Y quitarme la encima Porque contra el dragónico La espada del serafín No es que tenga Mucha más utilidad Que tirarse a la hiela O cosas por el estilo Pero ¿Qué más podría haber jugado En ese momento? Una de Europa Y una espada del serafín Y perder los huecos Tan importantes Contra esta clase No Entonces por eso Me bajé el varo Y lo tengo en la mesa Preparado para aguantar Grandes oleas de daño Porque el varo Tiene 4 de culo No es fácil De quitártelo encima Y ahora Aunque sea el turno Que pueda tirar En una salamandra No podría tirársela A él Directamente Entonces En ese sentido Tú tienes el control De la partida Dos puntos de daño En la cara Que podría haberse Destinado a la dragona Pero viendo ahora Que me tira un dragón Emisario Me está indicando Que no tiene Demasiadas cosas En la mano Que puedan ayudar Y sin embargo Ahora me tira Un alento de salamandra Que eso es Que o se lo robó ahora O estaba bastante mal Evolución al varo Como siempre Fijaros que es Muchísimo daño El que ganas Por solo evolucionar Este varo Ya está 9 puntos de vida En el turno 6 Estamos jugando Con clerical De control Y hacerle tantísimo daño Con clerical De control Fijaros Una salamandra Que se la ha tenido Que tirar al pajarito Y no al varo Que es un 7-6 Ahora mismo Ahora mismo Ya está condenado Dos aeropolis Dos varo Los dos Con full de vida A 5 puntos de vida Y vale Tiene evoluciones Pero a 5 puntos de vida Y tú lo 9 No puede hacer muchas cosas Y aún encima Mostrándome El tipo de mazo que es Que es un miedo Del fénix Ya directamente Me está indicando De que no tenía opciones En ningún momento De la partida Ahora Evolucionando a este Le puede llegar a matar A uno de los varo Y Como que aguantar Un poquito Gracias a la curación Esta pequeñita Pero nada más Y yo considero Que la verdad Aquí la lío muy parda Y teniendo en cuenta Que yo tengo El top deck Del pajarito Ya directamente Hemos ganado la partida Podríamos haber ganado La partida De muchas otras maneras Correcto Pero yo creo Que esta Aparte del top deck Fue una partida Bastante estompeada De cara a que yo Iba a ganar la partida He tenido bastantes curaciones Era el mazo De curaciones de dracónico Que está solo El limitado Pero Ya os digo Le hubiera sido muy complicado Levantarse después De la agresividad Que permitió Cuando esos varo Le pelearon la boca Y ahora vamos Con la quinta partida En la cual Yo decía Ya estoy clasificado El primer día Pues vamos a jugar Ya un poco más tranquilos Y me enfrento A un mazo de vampírico Lo cual A este mazo Te encanta Que sea vampírico Ya que tienes Exilares por un tubo Para ese Para ese flauros Que tanto te puede llegar A molestar Y Fue una partida Un poco interesante En ese sentido Porque Estuve igualada Y al mismo tiempo No Es una cosa extraña En esa partida Encima Vamos segundos Y él me juega Una creyente Que es muy problemático Para mí Porque no me la puedo Quitar encima Hasta el turno 3 Mi turno 3 No el suyo Y encima me toca Un aerópolis Juego el librito Para poder robar Y gastar el turno Al fin y al cabo Y ya se empieza a hacer daño El mazo crista este Fijaros que Tiene menos vida Que yo en todo momento Y eso es muy importante Porque eso se compensa Gracias a Flauros ¿Qué vamos a intentar Esta partida? Pues que los Flauros Que toquen la mesa No pueden existir Mucho tiempo Fijaros ahora Que desarrolla Todo el turno Para ese Flauros Y aún encima Es tan extrañamente Peculiar Que mata su maid Contra mi murciélago Yo creo que eso ha sido Un error por su parte Todo contra mí Tiene un poquito Control de mesa Porque yo ahora mismo Estás jugando contra el calerical ¿Qué haces? Dejando un Flauros Y ya está También da igual Perder un turno Solo voy a recibir Un punto de daño Tú estás a 11 puntos de vida Ahora que tengas El segundo Flauros Ya me molesta Porque ojalá Que hubiera otra carta Que le pudiera exiliar Lo dicho ese Ya que el amuleto este Solo exile Si tiene 2 de culo Y aquí podría haber He hecho una cosa Podría haber jugado El pajarito Estapar el pajarito Y exilarle al Flauros Pero dije Nah Vamos a jugar Tranquilamente Al con Ya estamos Punto de devolución Y me guardo esto En caso de que me jueguen Muchas otras cosas Yo creo Ahora viendo lo inferior Que hubiera sido mejor Haberle exilado el Flauros Sin evolucionar al pajarito Pero En el momento Me pareció una buena idea Y la verdad Viendo que estamos Contra una clase Con la que tenemos Tantísima ventaja Pues me vi Demasiado seguro Como para poder decir Que no Claros Estamos recibiendo Mucho daño por turno Ahora mismo Y yo Santuario sagrado Tengo un Flauro Tengo un Hay Flauro Sí Sobre todo un Flauro Tengo un Varog El Varog Al evolucionarlo Solo va a sufrir Un poquitín de daño Y Lo más importante El Varog Aparte que estamos En turno 6 No en turno 7 No puede ser Elegido Ni por la La Sibia Ni por la Ni por Esmeralda Que son los combatientes Que se pueden enfrentar Al Varog En ese sentido Dejo otra creyente Y más daño a la cara Ahora voy a matar Un Un Varog más Y yo Pues yo Exilio a ese bicho Y con la oración Me curo ¿Para qué? Para alejarme De la posible muerte Que pueda tener Y ahora mismo Ya está Bastante Contra la pared Porque se va a hacer Un punto de daño Gracias a esto Otro punto de daño Gracias al regalo de familia Y me he jugado Una general oscura Que la verdad No tenía por qué Haber jugado El regalo de familia En ese sentido Que lo haya jugado Para poder Estar más Más asegurado De que yo le pueda matar Con lo otro Pues mira Juego una locura Esperando que me pueda robar Algo que Interesante Porque tengo Bastantes cartas Que poder robar Como por ejemplo Esa que es el pajarito Y con el pajarito Ya sí o sí Ganas Ganas por agro Con un mazo Del serafín Porque tienen las cartas Apropiadas Para poder hacerlo Entonces Este mazo Es un mazo Muy competitivo En ilimitado Muy especial Porque hay dos clases Ya os dije Que os presentan Mucha batalla Pero Es un mazo Que como podéis ver Va solo Tiene unas fases De la partida En las cuales Tienes que plantearte Muy bien Lo que vas a hacer O lo que pueda hacer Tu rival Más que lo que vas a hacer Tú Y el resto Va muy fluido Así que es un mazo Que recomiendo mucho A la gente No es Suficientemente barato Como para recomendárselo A un principiante Pero Si que es un mazo Bastante bueno Y para principiantes Pues mira Con un mazo de banaria O con un mazo de Los de runico Suelen ser bastante baratillos Los mazos así Potentes Delimitados Pero En que le digan No será el caso Y en este mazo Podría haber incluido A Blancanieves Pero decidí que no Porque es un impedimento Es una carta de turno 2 Que puedo aprovechar Más con otras cosas Aparte Si muere Vuelve a aparecer Te ocupa el hueco En la mesa Y las Europolies Es muy problemático Que tengas huecos Ocupados Porque ellas ya lo ocupan Así que Intentar evitar Ese tipo de cúmulos Porque ya veis Que todo el tiempo En la partida Tenemos 5 huecos Ocupados en la mesa Que son el máximo Así que tampoco Os podéis permitir Cosas que tengan Mucha resiliencia Mucho volver a la mesa Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os guste Igual que a mí El mazo Y hayáis pillado El easter egg Donde he puesto En el código Del sobre Que me han llegado Los sobres Por haber streameado Los competitivos Y yo voy a Ya ir promocionando Uno por twitter Otro va a ser A través de este vídeo Otro Me lo voy a guardar Para ya ver Como lo hago Seguramente por facebook Así que si me seguir Por facebook Podría llegar a conseguirlo A través de ahí Y el cuarto sobre Que tengo Pues Este fin de semana Es la copa En En américa Así que seguramente A lo largo del streaming Lo Lo daré por el chat O cualquier cosa Por el estilo Así que Estad atentos A mis redes sociales Y espero que os vaya bien En la copa Como es mi caso Que ya estoy clasificado Para la ronda final Por el grupo A Hasta luego Hasta otra Portaos bien 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 Bien